¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hablar sobre el partido que disputarán esta noche, River y Junior de Barranquilla, equipo colombiano, en el Monumental, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de Libertadores. Ambos conjuntos empataron su primer partido la semana pasada, en el caso de los dirigidos por el Muñeco, igualaron 1-1 en Río de Janeiro ante Fluminense, mientras que por el lado de Juniors empató 1-1 de local frente a Independiente Santa Fe, que será el próximo rival de River la próxima semana. Vamos a repasar las formaciones y los antecedentes entre ambos equipos. ¡Empecemos! ¡Buenos días, buenos días! El estadio Monumental, escenario que va a recibir un compromiso oficial de Copa Libertadores después de 413 días. La última vez que el millonario había jugado en el Antonio Espuccio Liberti por esta competencia había sido el 11 de marzo del 2020, en la goleada 8-0 frente a Binacional, por lo que ahora con la nueva remodelación del campo de juego será la primera vez en este 2021. El árbitro del partido será el paraguayo Juan Benítez. 23 convocados para este compromiso, tal y como lo viene haciendo Marcelo Gallardo básicamente en todos los encuentros. En un principio, Matías Suárez estaba finalmente concentrado luego de haber recibido el alta de su lesión en la rodilla derecha, pero por ser un contacto estrecho de una persona que dio positivo en COVID, lamentablemente tiene que permanecer aislado hasta que le hagan el hisopado correspondiente y recién va a estar disponible para el partido del domingo ante Banfield, si es que da negativo. En su lugar, acá en esta lista no lo vemos porque esta es la única nómina que entregó River, va a estar Benjamín Rolgeiser y también el que se pierde este partido es Jonathan Maidana, quien sí dio positivo de COVID y seguramente se pierda al menos los próximos tres compromisos de River. Este ante Junior, el del domingo ante Banfield y el del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, habrá que ver cómo evoluciona para ver si llega a enfrentar al 2-1, pero en todo caso, si no, serán cuatro los partidos que se pierda el defensor central. Hoy, a diferencia de muchas veces anteriores, voy a darle todas las formaciones que creo yo posibles en las que River puede llegar a formar esta noche ante Junior. Ante la ausencia de Matías Suárez se abren muchísimas puertas, debido a que para mí era la lógica de que si Suárez estaba bien iba a ser titular, pero viendo su ausencia ahora hay muchas posibilidades. La primera de ellas es que repita el equipo que jugó ante San Lorenzo el domingo pasado y más allá de la posible lesión de Alchileri que finalmente, después de haber salido en el partido ante el ciclón, por una contra el túnel en la espalda, parece que está bien y que va a ser de la partida. Los 11 que formaron el otro día, Armani, Montiel, Díaz, Martínez y Angeleri, Enzo Pérez, Casco, Palavecino de la Cruz, Álvarez y Borré. Un cambio posible puede ser el ingreso de Federico Girotti, aunque yo creo que no va a ser por Rafael Borré si es que ingresa el juvenil de River, sino que lo hará en lugar de Julián Álvarez y el esquema se mantendría al mismo, ¿no? Con los cuatro defensores, los cuatro mediocampistas y con Borré quizás jugando un poco más por afuera y Girotti siendo el centro delantero. Otra opción es jugar 4-3-3 y que sea Lucas Beltrán quien ingrese junto con Julián Álvarez en lugar de Casco que salga del equipo y que no esté Girotti y el equipo pase a jugar como jugó los partidos ante Colón y ante Central Córdoba, ¿no? Con los cuatro defensores, con Enzo Pérez, Palavecino y de la Cruz como mediocampistas y con Beltrán y Álvarez por los costados siendo Borré el centro delantero. Otra opción es que esté Girotti y el que no esté sea Beltrán. En ese caso lo único que cambiaría sería la delantera porque Borré para mí sí o sí va a ser titular, juega Álvarez y sería Girotti esta vez el centro delantero. Y por último, la otra opción, siempre con este mismo caso, con el 4-3-3, es que el que no juegue sea Álvarez, que Beltrán recupere su lugar y que Borré y Girotti también estén en la delantera. Y también otra opción que vamos a analizar, aunque yo no la veo tan probable en este partido, es que Gallardo vuelva a optar por la línea de tres o de cinco defensores, como quieran llamarla. Para eso debería ingresar Rojas y jugar únicamente con dos delanteros. El equipo en ese caso formaría con Armani del Arco, Montiel como carrilero derecho, Díaz, Rojas y Martírez, los tres centrales, alchiler y por izquierda. Enzo Pérez Palavecino de la Cruz, los tres mediocampistas, como ya dije, Borré para mí juega seguro y de los otros tres delanteros tiene que jugar uno, ya sea Girotti, Beltrán o Álvarez. Todas estas opciones son las que está manejando el muñeco. También hay que decir que hubiera sido más fácil para él si Suárez hubiera estado disponible, porque en ese caso el cordobés hubiera sido titular sí o sí, pero al abrirse esa puerta para todos estos juveniles, veremos qué es lo que decide hacer finalmente Gallardo. Por el lado de Junior, su entrenador Luis Amaranto Perea decidió que 23 futbolistas viajen a Argentina para disputar este encuentro con dos ausencias bastante resonantes. La primera de ellas, Genuan Mera, un central que es considerado titular por el técnico colombiano y la otra es la de Teófilo Gutiérrez. El exjugador de River no se recuperó por completo de una lesión en el tendón de Aquiles y tampoco fue parte de la nómina que viajó hacia la Argentina. En cuanto a la posible formación del equipo cafetero, no tengo el equipo confirmado, pero me voy a arriesgar a que va a poner más o menos el mismo once titular que viene jugando tanto en la Copa de Libertadores como en el torneo colombiano. Serían los once. Sebastián Viera, el experimentado arquero uruguayo en el arco. La línea de cuatro defensores formada por Marlon Piedraíta. La dupla de centrales conformada por Dani Rosero Valencia y Willy Ordita, mientras que el lateral izquierdo sería Gabriel Fuentes. El doble mediocampista central, Didier Moreno y Larry Vásquez. Los tres mediocampistas un tanto más ofensivos, por la derecha John Pajoy. Por el medio Luis González, mientras que por izquierda jugaría Freddy Nostroza. Y el centro delantero sería el goleador y campeón de la Copa Libertadores en su momento en el 2016 con Atlético Nacional Miguel Borja. Al igual que River está peleando esta fase de grupos de la Copa Libertadores y jugando en las últimas jornadas de la Copa Liga Profesional, por el lado de Junior ya está compitiendo en los cuartos de final del torneo colombiano mientras también afronta estos partidos por la Copa Libertadores. Los últimos dos compromisos fueron ante Independiente Santa Fe, que será el siguiente rival de River en la Copa la próxima semana, el miércoles 5 de mayo. Se enfrentaron el fin de semana pasado en la ida de los cuartos de final y la victoria fue 3 a 1 por parte de Junior en condición de local, con un gol de González y dos tantos de Borja, mientras que tres días antes se habían empatado 1 a 1. También Junior había sido local en esa oportunidad en el Estadio Metropolitano. El gol de Junior lo marcó Freddy Nostroza en un partido en el que el equipo de Perea se mostró siempre teniendo la iniciativa pero no pudiendo finalizar ciertas jugadas y por un par de errores defensivos Independiente Santa Fe de penal, le terminó empatando el partido. River y Junior disputaron cuatro partidos oficiales, todos ellos por fases de grupos de Copa Libertadores y hasta el momento algo para destacar es que en esos cuatro compromisos Junior solo pudo marcar un gol, mientras que River anotó siete tantos. La primera vez en 1981 en Barranquilla empataron 0 a 0, mientras que en el Monumental River se impuso por 3 a 0 con goles de Ramón Díaz, Omar Galván en contra y Daniel Lonardi, mientras que en el 2005 en Barranquilla River derrotó al equipo colombiano 2 a 0 con goles de Ernesto Farías y Rubén Zambuesa y en el Monumental el equipo en ese entonces dirigido por Leonardo Estrada vencería a Junior por 2 a 1 con goles de Ernesto Farías y de Marcelo Gallardo de penal. Después de haber perdido el domingo pasado ante San Lorenzo y haber dejado pasar una chance muy importante de finalmente casi asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores profesional, River tiene que dar vuelta a la página y demostrar toda su categoría a nivel internacional en este partido contra Junior. De no mediar inconvenientes River debería ganar este compromiso, sin embargo Junior tiene como ambas figuras, por lo menos por lo que yo he visto, a los dos extremos de su formación, al arquero Sebastián Viera, que da seguridad en todo momento, y también a Miguel Borja, al cual no le deben dar espacios porque es un delantero que en cualquier momento puede aparecer para marcar algún que otro gol sorpresivo. La realidad es que ya sabemos, y más allá de cómo River pueda formar en todas las opciones de las formaciones que diga anteriormente, seguramente el equipo del muñeco tenga la pelota en la gran cantidad de tiempo neto en la que se disfrute el partido. El problema iba a ser, y es algo que a River le viene pasando, quizás no le pasó tanto con San Lorenzo, ¿no? O sea, lo primero que River debe hacer es crear situaciones de gol, es algo que por ejemplo no pudo hacer contra Fluminense, y una vez que las crea, como sí lo hizo contra San Lorenzo, debe convertirlas para que en caso de sufrir alguna que otra contra por la manera que tiene de jugar River, o por alguna pérdida o error individual, que también es lo que pasó el domingo contra el equipo azulgrana, ¿no? Que los dos goles de San Lorenzo vienen de errores propios de los jugadores de River, en el primero de Enzopérez y en el segundo de Palavecino, si el equipo dirigido por el muñeco convirtiera todo lo que genera, no importa que te equibuques dos veces, porque aún así te llevarían los tres puntos. Y en este partido contra Junior, en condición de local, y por la segunda fecha de la Copa Libertadores, no queda otra que sumar de a tres, porque los siguientes dos compromisos son viajes a Colombia, y de a poco se va a ir definiendo cuál es el futuro de River en esta copa, y para no meterse en problemas, claramente de local, y en el monumental, no puede dejar puntos en el camino. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!